Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu gravura Le puso sarco la muerte Aquí se queda la clara La entraña de transparencia De tu querida presencia Comandante, se elevará Y eso lo siento bien Tu mano lo veo tan fuerte Desde la historia dispara Cuando todo se da clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entraña de transparencia De tu querida presencia Comandante, se elevará Vienes quemando una brisa Con sol de primavera Bravo Para plantar la flea Para plantar la flea Con la luz e tu sonrisas Aquí se queda la clara La entraña de transparencia De tu querida presencia Comandante, se elevará Tu amor revolucionario Tu amor revolucionario Que conduce a nuestra empresa Comandante, se elevará La entraña de transparencia Comandante, se elevará La entraña de transparencia Comandante, se elevará La entraña de transparencia Y seguiremos adelante Seguiremos adelante Como junto aquí seguimos Y con Fidel que decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La entraña de transparencia De tu querida presencia Comandante, se elevará